Hola a todos, yo soy Asmi y el día de hoy les traigo un unboxing del headset pre-cut de la marca XFIGI. Por lo que vemos en la parte frontal tenemos cómo se vería nuestro headset en nuestras manos. Luego, a los lados tenemos algunas de las características del headset que de pronto la vamos a estar viendo. Vamos a abrirlo. Viene con un cobertor, con un case, el headset para cuidarlo y llevarlo a donde queramos. Cuando lo abrimos nos encontramos con varias cosas. Tenemos un micrófono que se puede quitar o poner cuando nos complazca. Por lo que veo todos los cables son trenzados. Acá tenemos un cable Y-Splitter. Contamos con una conexión lineal 3.5. Tenemos un cable tipo A a C. Y tenemos por último el tipo C con su debido control. Además tenemos el headset. Tenemos un dual drivers por acá. Contamos con almohadilla frustrable y las almohadillas son súper ricas y cómodas a la hora de utilizarlo. Vamos a conectarlos ya sea a consola, laptop o PC. Así se vería nuestro headset puesto. Les presento el review de los headsets pre-cut de XFIGI. Bueno, este headset ya lo he utilizado por varios días y realmente son muy cómodos, ergonómicos y tienen varios modos súper cool para los jugadores. Este headset cuenta con varios cables que podemos utilizarlo tanto para laptop, PC y hasta para consola. Cuenta con varios controles. Por ejemplo, este control viene para mute. Para el volumen. Además de esto tenemos tres modos diferentes. Este modo de FPS nos ayuda muchísimo a escuchar los pasos si estamos jugando por ejemplo Shooters. Además contamos con el 7.0. Y el Music para Música. Este headset es bastante ergonómico y cómodo porque lo uso durante todo el día y no tengo ninguna molestia. Normalmente con el headset tengo problemas con los ajustes, pero este headset realmente se ajusta a cualquier persona. También cuenta con cancelación de ruido. De hecho, normalmente siempre se escuchan a mis perros, pero con este headset me ha ayudado a esa cancelación de ruido cuando estoy jugando para no molestar a los autos jugadores. Este es el review de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!